Otro de los destinos religiosos por excelencia es la capital de Boyacá. La senadora del partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, también invitó a vivir el fervor de las procesiones y celebraciones litúrgicas de Tunja. Esta tradición, que se originó a mediados del siglo XVI, fue declarada por el Congreso como patrimonio inmaterial de los colombianos. Quiero invitarlos a mi departamento, a la ciudad de Tunja. La semana más importante, una de las cuatro semanas más importantes mayores, está la ciudad de Tunja, que fue declarada como patrimonio inmaterial y cultural de la nación, del cual soy autora de esa ley, y decirles que en esta Semana Santa es un momento de estar en familia, de perdonar, de estar cerca de Dios.